Mi nombre es Germán Cabrera, me dicen El Metido. Cubro todo lo que es violencia en Ciudad de Guatemala. Los canales no me pagan por mi material. Mi pago es que lo usen. Camina el poli, camina el poli. ¿Tenemos peleado aquí no? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mató a un amigo siendo gente honrada. Soy mecánico. También tengo un camión para trabajos ocasionales. Es como un vicio, ¿eh? Como tomar. Pero en vez de tomar, mejor salgo a grabar. ¿Cuál es su identificación? No te corresponde. Usted no puede darle fotos a cualquier cosa. ¿Querés te va a grabar a vos? ¿No? Cuando sientes en tus manos la cámara, te olvidas todo. Olvidas si tienes familia. Sientes que tu cámara es tu escudo. Te sientes un héroe. Si mereces un magazin Acbre para estar aquí.